Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver si podemos, aprovechando la potencia de la luz solar, fundir estaño o plomo. Esto se me ocurre porque es muy posible a la hora de hacer algo con esa energía que la tenemos gratuitamente. Hablando un poquito de eso también, quiero preguntarles si han visto el vídeo anterior mío, el que subí el viernes pasado, que habla sobre un auto que funciona con basura o con carbón, con leña, restos de poda y se está hablando mucho de eso en toda Latinoamérica. Así que si no lo vieron el vídeo, vayan al vídeo anterior mío y ahí lo vamos a ver. Pero vamos a pasar a lo nuestro, que es mostrarle este concentrador solar que tengo aquí, que es con el que vamos a intentar fundir estaño. Está hecho todo con espejitos y una antena parabólica. Esas que son para la televisión satelital. La temperatura de fusión del estaño llega aproximadamente a los 230 grados. Hay unas discrepancias entre, según el plomo que tenga el estaño o no, si es una mezcla, pero oscila todo entre los 180 y los 280 grados. Yo creo que podemos llegar perfectamente a ese punto de fusión que tiene el estaño y lo vamos a lograr con este concentrador solar. Eso al menos creo, ¿eh? Como sé que la mayoría de ustedes les va a interesar mucho, les diré que la construcción se la estoy dejando aquí en la i de información para que ustedes picando ahí puedan verlo. Es muy sencillo cómo se construye y bastante económico también. Vamos a lo nuestro, que es lograr fundir estaño utilizando la luz del sol. Para ello vamos a tener que fijarle aquí un soporte para poder poner un crisol en el cual vamos a poner el estaño. Yo aquí ya había hecho esto, un hierro de construcción al que le puse un tornillo y aprovechando un agujero que tiene acá vamos a fijarlo con una tuerca. Este soporte es necesario ponerlo porque tenemos una distancia focal en la cual los rayos de luz se concentran y hacen foco justo en un punto pequeño y es ahí donde debemos poner el metal para fundir. Fíjense en ustedes cómo concentra la luz difusa hasta saturar la cámara prácticamente con este concentrador. Por otra parte, aquí tenemos un crisol que es de grafito, que soporta altísimas temperaturas y es el que vamos a utilizar. Lo vamos a poner aquí en este en este arito de alambre y después lo pienso fijar aquí con unos imanes. La distancia focal de este concentrador es de 45 centímetros. O sea que más o menos tiene que estar por aquí. Probablemente tenga que levantarlo un poquito ahí. Hoy tenemos un día de bastante sol, así que vamos a probarlo y ver cómo nos va fundiendo estaño. Ya hemos puesto acá nuestro concentrador solar y vamos a ver si tenemos buena radiación como para intentar fundir el estaño. Vamos a probar con este cartón. Hacemos foco y vemos que efectivamente hay radiación suficiente con más de 300 grados como para encender el papel. Hoy la radiación es muy muy buena, es decir, es buena para este trabajo pero no para la piel. Ahora vamos a colocar el crisol, aquí todo en forma provisoria y vamos a tratar de ver que donde pongamos el crisol esté el foco. Perfecto. Ahora vamos a usar este estaño que tenemos acá a ver si es capaz de fundirlo. Vamos a poner una parte y esperar que hace. Observen. Observen con la velocidad que lo está fundiendo. Esto es más de lo que yo creía. Miren lo que es esto, miren cómo va entrando. Miren lo que es esto, totalmente fundido en menos de 3 a 4 segundos. Ahora vamos a retirar el estaño y vamos a ver si se fundió bien. Realmente impresionante. Imagínense que fundió el estaño, que un soldador tardaría bastante en fundirlo. Lo fundió en menos de 3 segundos, 4, 17 gramos de estaño. Esto es lo que dice ahí. 17 gramos de estaño lo fundió prácticamente en 3 segundos. En 30 segundos podría haber fundido 170 gramos. Realmente una barbaridad. Bueno, y aquí tenemos lo que quedó del estaño. Observense en los lingotitos que se hicieron. Gruesos. Una barbaridad el calentador solar. Como siempre, recordarles que si se hacen un concentrador de estos, tengan muchísimo cuidado, porque es muy peligroso el pasar la mano solamente por arriba. Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo y darle like para que este canal crezca un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.